Vamos al contenido 1.10, así que vamos a repasar el recíproco de un número. Bueno, recordemos que el recíproco de una fracción será igual al numerador, pasa al denominador y el denominador pasa al numerador. Por ejemplo, el recíproco de 2 tercios va a ser, ¿quién? 3 medios, porque al multiplicar, fíjate bien, nos va a quedar la unidad. Entonces, el recíproco sería, ¿cuánto? 3 medios. El recíproco de menos 13 octavos, ¿quién va a ser? Ah, va a ser menos 8 treceavos. Así de sencillo. En este caso, menos un quinto, fíjate bien, al multiplicarlo por menos 5 sobre 1, nos va a dar 1, ¿ya? Entonces, el recíproco sería menos 5. El recíproco de 3 sería, ¿quién? Ah, sería un tercio. Porque si tú multiplicas 3 por un tercio, nos va a dar 1, ¿ya? Fíjate, ahí está. Menos 8, entonces el recíproco sería menos un octavo. Ahora, el recíproco de 0.2. Primero, vamos a convertir esto a fracción. Fíjate bien. Hay una cifra decimal, entonces sería 2 sobre 10. La mitad de 2 es 10, la mitad de 10 es 5. Entonces, es un quinto. Un quinto es igual a 0.2. Pero como estamos queriendo encontrar el recíproco, el recíproco sería prácticamente 5, ¿ya? El recíproco de un quinto sería 5. Ahí está el resultado. Para este caso, bueno, tenemos una cifra decimal, sería menos 5 décimos. Quinta 1, quinta 2, esto sería a menos un medio. Menos un medio es menos 0.5. Pero lo que queremos es el recíproco. Entonces, el recíproco, el denominador pasa al numerador y me quedaría menos 2. Mira, ese sería el recíproco para este ejercicio. Para este otro, bueno, menos 0.25 sería igual a menos 25 sobre 100. ¿Por qué? Porque hay dos cifras decimales. Entonces, acá, fíjate bien, quinta de 25 es 5, quinta de 100 es 20. Luego, otra vez quinta 1 y quinta 4. Entonces, me queda menos un cuarto. Menos un cuarto es el equivalente a menos 0.25. Pero lo que queremos es el recíproco. Entonces, este pasa como numerador. Y el signo se mantiene. Menos 4. Ahí está. Espero servirte. Gracias a ustedes. Un abrazo para todos.